Música Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero ten sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un futuro bien asegurado Pero ten sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un futuro bien asegurado Música Ya no me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Ya no me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero ten presente que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Música Con dinero y sin dinero somos Música Música Pero ten sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un futuro bien asegurado Música Ya no me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero ten presente que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Música 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 Gracias por ver el video.